¡Hola, estudiantes! ¿Qué tal? Soy Raquel de Blabla Español y os doy la bienvenida a mi canal. En la clase de hoy vamos a hablar de vocabulario. Concretamente, vamos a hablar del vocabulario relacionado con la ropa y los complementos. Así que, si te parece, ¡comenzamos! Ropa y complementos, abrigo, chaqueta, sudadera, vestido, falda, blusa, jersey, camisa, camiseta, pantalones, pantalones cortos, pantalones vaqueros, traje, pajarita, corbata, chaleco, chaleco, chubasquero, chándal, albornoz, pijama, bata, camisón, sujetador, bragas, bañador, bikini, calzoncillos, calcetines, leotardos, panties, a los panties, también los llamamos, medias, gorro, sombrero, gorra, boina, guantes, manoplas, bufanda, calzado, zapatos, zapatos, zapatos de tacón, sandalias, chanclas, botas, botas de agua, zapatillas de estar en casa, zapatillas deportivas o también zapatillas de deporte, verbos. A continuación vamos a ver algunos verbos que solemos usar cuando hablamos de la ropa, los complementos y el calzado. probarse, probarse, vestirse, quitarse, ponerse, llevar, llevar puesto, abrocharse, desabrocharse, atarse, desatarse, y ahora vamos a practicar. Para ello, a continuación voy a mostrarte una serie de imágenes. Cada imagen está asociada a un número 1, 2 y 3. En la parte inferior de la pantalla aparecen los nombres de cada imagen asociados a una letra A, B y C. Tendrás que emparejar el número con la letra correspondiente correctamente. Si lo necesitas, para el vídeo. Así que si te parece, comenzamos. A. Bufanda. ¿Corresponde al número? 2. B. Manoplas. ¿Corresponde al número? 3. C. Jersey. Corresponde al número? 1. Veamos las siguientes imágenes. A. Bañador. Corresponde al número? 1. B. Sujetador. Corresponde al número? 3. Y por último. C. Sombrero. Corresponde al número? 2. Pasamos a ver las siguientes imágenes. A. Camiseta. Corresponde al número? 2. C. Corresponde al número? 2. C. Corresponde al número? 1. Pasamos a ver las últimas imágenes. A. Camiseta. Corresponde al número? 2. B. Corbata. Corresponde al número? 1. C. Zapatillas deportivas. Corresponde al número? 3. Bueno, espero haberte ayudado y que la clase de hoy te haya sido útil. Si quieres seguir practicando te recomiendo que eches un vistazo al artículo que he escrito sobre la ropa y los complementos. En él podrás realizar ejercicios totalmente interactivos que te ayudarán a consolidar tu aprendizaje. Debajo te dejo el enlace directo para que puedas realizarlo. Además, en mi página web blablaespañol.com encontrarás una gran variedad de recursos que te ayudarán a aprender y mejorar tu español. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal y activa la campanita para estar informado de todo. Te deseo que pases un feliz día y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!